hola comunidad artesana como están yo aquí voy a hacer ahorita un tutorial diferente a lo que siempre hago del fieltro aprovechando en que estoy haciendo este tutú para mi niña vean es con tul ahorita que la voy a disfrazar de brujita y bueno le voy a poner su tutú sus mallitas rayadas su sombrerito este y una blusita negra entonces ya su escoba ya también la tiene su ya tiene todo entonces quise aprovechar este que estoy haciendo esto porque la verdad es que he tenido mucho trabajo y no he podido hacer tutorial esta semana pero bueno aprovechando porque voy a hacer otro para mí entonces bueno aquí está este ya terminado que es el de mi niña y vamos a hacer ahora el mío y lo que vamos a necesitar es tul en rollo de preferencia la verdad es que es más práctico porque pues ya ya ahorita les voy a enseñar cómo pero la verdad es que si es más práctico que estarlo cortando tengo este y tengo este que viene diamantado vean este trae 15 metros y el otro trae bueno si ya lo corte pero este trae 25 metros entonces si voy yo voy a ocupar para este de mi niña ocupe uno y uno uno fuchsia y uno negro de estos de los de 25 metros este cuesta cuánto cuesta 50 pesos y este como viene más delgadito trae 15 metros el diamantado este cuesta 29 pesos entonces pues aquí está vamos a necesitar resorte bien yo tengo este resorte no pude conseguir más grueso fui a la parisina y en ninguna de las que fui había más grueso entonces bueno yo voy a ocupar este pero si tienen si pueden conseguir otro un poco más grueso como medio centímetro o más a lo mejor pues está mejor vamos a necesitar tijeras obviamente y vamos a necesitar un pedazo de cartón para medir el tul y que sea más fácil y bueno ahorita ya les voy a mostrar cómo se hace ese tutú sin coser como pueden ver nada más lo así como amarradito entonces bueno ahorita ya se los muestro y aquí ya vamos a empezar a cortar las tiras para hacer la faldita y aquí ya tengo yo mi tul es el diamantado y lo que vamos a hacer es bueno aquí van a medir el largo de qué largo quieren la faldita entonces de este largo pues hacemos el cartón este es de 45 centímetros pero pues ya va a variar depende de cada quien no depende si la niña está más chiquita entonces ahora sí que va a depender de todo eso así como el resorte pues también depende como lo como lo pues el ancho de la cintura verdad entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a ir enrollando todo nuestro nuestro tul aquí en el cartón y pues ya lo pueden combinar con los colores que ustedes quieran obviamente ahorita que va a ser de halloween pues por eso quise que fuera negro con fuchsia pero pues se puede combinar con verde con naranja o si es para otra ocasión pues pues ya con colores a lo mejor pastel como ahora que sea el cumpleaños de mi niña pues lo voy a hacer uno con así muy colorido ya con colores pastel entonces pues ya dependiendo así que a lo mejor la festividad o el gusto de cada quien ahorita que ya se acercaría de muertos y halloween que todos los niños salen a pedir sus dulces pues yo quise que hacerle su bueno la faldita nada más lo demás pues ya lo compré y como quiere que vayamos desplazadas igual pues aquí estoy haciendo la misma falda y aprovechando para hacerles este tutorial miren ya aquí ya terminó aquí es de 15 metros como les decía y el que es griso es de es de 25 metros entonces ya aquí ya lo tengo todo enrollado lo que vamos a hacer es cortar aquí nada más de un lado y así miren y ya quedan las tiras ya nos van a quedar aquí las tiras entonces bueno vamos a pasar al siguiente paso ya tengo aquí todas mis tiras cortadas vean tengo las fuchsia tengo las diamantadas negras y tengo estas que son negras pero son porque quise comprar más negros pero ya no había entonces bueno voy a combinarlo con esto para que también le dé más brillo y ahora lo que vamos a hacer ya tengo aquí mi resorte vean ya lo cosí este nada más lo cosemos no se alcanza a ver ahí creo pero bueno ya está cosido aquí del ancho que quiero de la cintura y lo que vamos a hacer aquí para más fácil lo vamos a poner aquí en una silla donde ponerlo que quede así y vamos a empezar a agarrar nuestras tiras y las vamos a doblar en cuatro en cuatro las tenemos así las doblamos así así que exactamente a la mitad y lo que vamos a hacer aquí es ponerla de este lado así que lo doblado quede hacia arriba y vamos a meter esta tira y vamos a jalar vamos a acomodar bien y vamos a jalar para que quede ahí entonces lo que yo voy a hacer es voy a poner una diamantada que es esta y una negra acá una negra lisa para que el diamantado quede como que intercalado no lo voy a poner todo en una sola entonces igual doblamos así y así 4 y vamos a doblar aquí a la mitad así que quede y vamos a meter acá de nuevo de esta manera y vamos a poner así el fuchsia para que vaya así intercalado vean tengo aquí el fuchsia aquí así doblamos y aquí también nos fijamos que quede igual no que quede ahí miren así igual y aquí vamos a meter así y ya lo metemos por acá arriba y acomodamos nada más antes de jalar acomodamos y ahí va quedando miren nuestra faldita bueno las primeras tiras verdad ahorita podemos tener la forma de dar de la faldita entonces aquí procurando también que tape el resorte y ahora otra vez el diamantado así y así nos vamos ahora sí que toda la faldita todo el resorte nos vamos este haciendo este proceso miren igual metemos acá por eso les digo también que si pueden conseguir un resorte más ancho mucho mejor yo no lo pude conseguir y pues ahorita por la frisa que hoy tenemos un halloween es muy pronto pero miren ya están empezando las fiestas entonces por eso pues ya dije aunque sea así con ese resorte que no es del ancho a lo mejor que yo quisiera pero pues bueno de todos modos queda bien pero de preferencia pues que esté más ancho miren 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 histemos e igual así nos vamos por toda por todas razones Y pues ya esto nos ayuda A hacerlo más A que esté así suelto Que es más complicado Ahí van los dos Y el fiocho Y así nos seguimos todos Entonces Perdón chicas Chicas, chicos, por favor Porque no he podido grabar el tutorial navideño El del reloj Porque la verdad es que se me comentó el trabajo Pero bueno Ya la próxima semana Pues espero ponerle corriente Y enseñarles también una corona Que es con tul también Que tengo de hecho un pedido Entonces pues también aprovechando todo eso Pues espero la próxima semana Tenerles también ese tutorial ya Todo este, pues navideños Pero bueno Por lo menos creo que también este es un buen tip Por si quieren hacerle una faldita a su niña No tiene que ser gozosamente Así de Halloween Pues es para otra cosa Para ahorita que está mucho el tema de los unicornios Así colores pasteles Y se van a ver muy bonitas Aquí está, miren Y ya Así nos vamos Todo, todo, todo el resorte Y aquí ya está el resultado final Del tutú Vean Y aquí como se ve Todo esto ya Con los nudos Y pues sin la necesidad de coser Entonces ya ahí está Para el disfraz de Halloween Y bueno Espero que les haya gustado este tutorial Que aunque no es de fieltro Pero bueno También es una manualidad Y ahorita que ya se vienen estas fiestas Pues creo que también es una buena opción Para un disfraz Esta faldita Y bueno Ya me despido Muchas gracias Y nos vemos para el próximo tutorial No se olviden por favor de suscribirse Y de darle like al video Si les gustó Y de compartirlo por favor Y ahí los que se ven ahí al fondo Son mis perritos Luego se los presentaré a todos Muchas gracias Bye Bye